Parece estar de moda no decir lo que sentimos. Decir lo que sentimos nos hace libre. Parece que hoy en día jugamos a no mostrar lo que nos gusta. A no lanzarnos por miedo al rechazo. A esperar a que el otro nos diga qué siente para decirlo a nosotros. Parece que jugamos a que no nos importa quién tenemos al lado. A vivir de puntillas con miedo a profundizar. Parece estar de moda no decir lo que sentimos. Nos asusta tener que mostrar nuestra alma, tener que desnudarnos para que vean quiénes somos realmente. Nos aterra enseñar nuestros miedos y tocar almas, dejarnos caer y que alguien nos sujete. Nos da tanto miedo atravesar la superficie de todo cuanto nos rodea que preferimos callarnos y escudarnos tras una coraza. Parece estar de moda no decir que te quiero. ¿Cuántas veces lo hemos dicho hoy? ¿A cuántas personas queremos realmente? No decir lo que sentimos no nos protege de nada. Simplemente nos tapa la boca, pero no disminuye nuestros sentimientos. No decir lo que sentimos no es una buena moda porque nos aleja de los nuestros y nos impide mostrar que queremos y a quién amamos. Decir que sentimos no debería pasar nunca de moda. El miedo a decir lo que sentimos. El miedo a expresarnos, a liberar nuestros sentimientos más profundos, es un mecanismo de defensa. Un modo de protegernos ante la desilusión y el sentimiento de abandono y, en definitiva, a sentirnos vulnerables. Es normal que no nos cuesta decir te quiero cuando empezamos una relación o que estamos felices por ello y que ojalá dure para siempre, al igual que agradecer el amor que nuestros seres queridos nos dan. Incluso, a veces no lo hacemos porque creemos que ya lo saben, pero ¿qué hay de malo en decir lo que sentimos? Lo que no decimos se queda en nosotros, atascados, formando un nudo que a veces duele. Lo que no decimos nos persigue y no nos hace carga porque nos convierte en prisioneros de nosotros mismos, ya que nos aleja de las personas que queremos y nos desconecta de nuestras emociones. Que pase esta moda ya, que se acaben las relaciones de no mostrar el amor tal y como nos viene en gana. Esas en las que no se piensa en que se sabe todo sin hablar. Probemos a decirlo y a demostrarlo. A demostrar nuestro interior, a desnudar el alma. Quitémonos nuestra coraza. Abrámonos sin defensas para mostrar a los demás lo que hay en nuestro interior. Puede que mañana sea tarde. ¿A qué esperamos para decir al otro que le amamos? ¿A qué esperamos para lanzarnos a ver qué pasa? Un rechazo es siempre mejor que una duda eterna sobre qué hubiera pasado. Mostrar lo que sentimos no nos hace peores, débiles ni ignorantes, todo lo contrario. Decir lo que sentimos nos hace libres, auténticos y sinceros, porque nos mostramos tal y como somos. Dejemos ver nuestra esencia. No dejemos pasar el tiempo. No facilitemos que alguien se nos adelante. Digámoslo. Expresemos qué siente nuestro corazón y mostremos todo lo que llevamos en su interior. La moda de no decir lo que sentimos se acaba cuando nosotros elegimos que lo haga. No lo olvidemos. Decir lo que sentimos y sentir lo que decimos. Es una conexión bilateral. No se corta en ninguna de las partes. Probemos a mostrarnos y liberarnos. Soltemos aquello que quema, que nos invade y que quiere salir afuera. Probemos a decir lo que sentimos y experimentemos cómo la calma se adueña de nosotros al haber logrado vencer el miedo, al haber conseguido ser tal y como somos. ¿Por qué nos cuesta expresar sentimientos? ¿Alguna vez has sentido o pensado algo que te ha resultado difícil de expresar? Creo que a todos nos ha ocurrido alguna vez. No suele ser fácil expresar sentimientos como la ira, tristeza, amor. Si conocemos los motivos por los que nos cuesta sacar hacia afuera lo que llevamos adentro, será más fácil solucionarlo. Guárdeselo, lo que uno siente no es positivo, pues al final todos esos sentimientos tienen que salir al exterior. Habitualmente, no expresar lo que se siente crea frustración. Y si nos vamos guardando las cosas, al final puede desembocar estrés. A continuación vemos los 6 motivos más habituales por lo que nos cuesta decir lo que sentimos. Perfeccionamiento Muchas personas piensan que los sentimientos negativos no deberían sentirse, cuando en realidad todo ser humano ha sentido alguna vez miedo, rabia, ansiedad o tristeza. Unos lo reconocen y sacan afuera lo que sienten, y otros lo ocultan porque piensan que es de débil sentirse mal. El perfeccionismo en este sentido es un pensamiento irracional, porque no hay ser humano perfecto que no se sienta mal alguna vez. La mayor valentía es reconocerlo. Ocultarlo y guardarse lo que se siente a largo plazo podría dañar la salud. Si no es posible expresarse dentro de un entorno de confianza, por lo menos sería bueno escribir y sacar hacia afuera toda la negatividad sentida. Miedo al rechazo A menudo, el miedo al rechazo está detrás de la incapacidad de mostrar sentimientos, sobre todo los relacionados con el amor. Solemos creer que si nos declaramos y no somos correspondidos será humillante, cuando en realidad que no nos correspondan no es algo tan malo. No tiene nada que ver con la valentía personal. También a menudo se dejan de expresar desacuerdos por miedo al rechazo. Pero en realidad es mucho mejor que a alguien nos rechace por mostrar nuestras opiniones verdaderas que callarse por contentar porque no veríamos si esa persona nos acepta tal como somos. Temor a entrar en conflicto El temor a entrar en conflicto consiste en no expresar las opiniones personales para no hacer daño o que nos enfaden. El temor a enfadar lo suelen tener las personas que no se ven capaces de enfrentarse a una discusión acalorada. Se teme no estar a la altura cuando el otro pierda el control de las emociones. Con este temor se tiende a huir de los problemas en vez de enfrentarlos con nuestra opinión, lo que podría rescindir la autoestima en un alto grado, ya que callarse por no enfadar o no hacer daño indica que damos la prioridad a los demás que a nosotros mismos. Por mucho que intentes huir de los problemas, ellos siempre te estarán esperando la vuelta de la esquina para que los enfrentes. El poder de la adivinación Consiste en mantenerse en silencio. No se dice lo que se piensa porque creemos que los demás están obligados a saber lo que nos pasa. Sin expresar sentimientos deseamos que los otros adivinen y nos ayuden sin pedirlo. Suele pasar la mayoría de las veces en entornos familiares o de íntima amistad. Creemos que por el hecho de que no nos quieren, debe saber en todo momento lo que nos pasa y nos deben ayudar justamente en el momento que lo necesitamos. Un pensamiento muy erróneo porque por mucho que nos conozcan, es difícil adivinar lo que cada cual necesita y siente en cada momento. Dar todo por perdido Consiste en tener un pensamiento tan negativo que se cree que por mucho que expresemos nuestros sentimientos no habrá solución. Entonces la persona no saca hacia afuera lo que siente porque no cree que nada se puede solucionar. Esta falta de esperanza puede acarrear grandes malestares y tristeza porque sin duda una visión positiva y esperanzadora se cae en el estancamiento. La persona se deja llevar por la corriente sin poner nada de su parte porque piensa que nada se puede hacer por mucho que se queje o diga lo que se siente. Baja autoestima e incapacidad de expresar sentimientos. Una baja autoestima provoca la incapacidad de expresar sentimientos porque se piensa que uno no tiene el derecho de pedir nada. También se tiende a pensar que la opinión propia no interesa a los demás así que se opta por guardarse las cosas. Si uno mismo no se siente valioso no creerá que vale la pena expresarse ante el mundo. Debemos recordar que cada ser humano de este planeta puede hacer algo valioso y puede ser importante para alguien. Siempre se puede ser brillante en alguna faceta así que debate el valor que te mereces ya que tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. La vida es muy corta para ocultar tus sentimientos. No tengas miedo a expresar lo que sientes. Hablar de nuestros sentimientos con los demás es terapéutico. En ocasiones solemos esconder nuestros sentimientos cuando estamos con otra persona. Nos da vergüenza reconocer que sentimos emociones que consideramos negativas y que creemos erróneamente nos hacen parecer personas débiles a los ojos de los demás. Queremos ser fuertes a nivel emocional. No dejarnos afectar fácilmente por casi nada y dar una imagen de persona madura y racional. Lo cierto es que practicar el pensamiento racional e intentar ser cada día un poco más maduro es maravilloso. En primer lugar para nosotros mismos, con que la práctica seremos capaces de desprendernos de gran cantidad de sinsabores innecesarios. También es verdad que las relaciones con los demás tienden a mejorar, pues no exagerar los acontecimientos, saber gestionar las emociones de forma adecuada y actuar de manera funcional y sensata también repercuten en nuestro entorno. Sin embargo, esto no quiere decir que dejemos de ser humano. A lo largo de la vida, inevitablemente vamos a sentirnos desdichados, ansiosos o iracundos más a veces de lo que nos gustaría. Por lo tanto, como se trata de algo natural, lo mejor que podemos hacer es normalizarlo, no escondernos y ejercer la aceptación de nosotros mismos. Eso sí, siempre con moderación. Aunque hablar de nuestros sentimientos con los demás es terapéutico, saturarlos puede jugar en nuestra contra. ¿Por qué es beneficioso hablar de nuestros sentimientos? Tanto si se trata de sentimientos negativos como positivos, compartirlo con los demás siempre es beneficioso. En el caso de los positivos, porque los aumenta y puede desembocar en una celebración en un grato rato. ¿Quién no desea contarle a su pareja que ha recibido un ascenso en el trabajo? También tenemos varios motivos para compartir las emociones negativas. El principal es que al ponerla sobre la mesa, evitamos huir de los sentimientos y aumentamos la posibilidad de asumir la responsabilidad de regularlo. Al mismo tiempo, cuando lo hagamos, permitiremos la exposición, lo que hará que la emoción tienda a descender. Al hablar de ello, podemos exponer la situación que nos causa la emoción a otros puntos de vista, a menudo menos catastróficas que al inicio. Cuando intentamos borrar la emoción como si fuese una frase escrita a lápiz en un papel cualquiera, lo que generamos es el aumento de dicha emoción. Nos decimos a nosotros mismos, no debemos estar así, y esta exigencia aumenta la presión. La consecuencia es que ganamos en ansiedad y malestar, lo que a su vez provoca que la emoción se haga más intensa. Cuando compartimos nuestra manera de sentirnos, estamos aceptando el sentimiento, lo dejamos estar y ser en nuestro cuerpo. De esta forma disminuimos su intensidad. Por otro lado, hablar de nuestras emociones mejora las relaciones. Permitimos que el otro se sienta un confidente, alguien en que tú has depositado tu confianza, y esto denota un gran aprecio y cariño hacia esa persona que siente que la has tenido en cuenta. Dos cabezas siempre son mejor que una, lo que quiere decir que si cuentas tu problema o hablas de cómo te sientes con otra persona, probablemente será más fácil que llegues a encontrar una solución que pueda ayudarte. A veces nos sentimos tan decaídos anémicamente que no logramos ver lo que otros son capaces de ver sin demasiado esfuerzo. ¿Cuándo hablar de mis sentimientos con los demás? Cada vez que sientas un peso en tu interior, un nudo que no te permite pensar con claridad y mucho menos actuar de forma eficiente, es conveniente que lo compartas. Puede ser con tu mejor amigo, tus padres, un psicólogo, sea como sea, lo más recomendable es que no te guardes para ti solo. Existen situaciones en las que se hace muy difícil hablar de las emociones, pero debemos tener coraje, apartar la vergüenza de nuestro camino y tomar la decisión de hacerlo. Por ejemplo, cuando nuestra pareja hace algo que no nos agrada, en lugar de callarnos y reventar por dentro, ¿no sería mejor contarle cómo nos sentimos? Si no lo hacemos, lo que ocurriría es que el vaso empieza a rebosar y entonces tu manera de expresar cómo te sientes no será la más acertada. Empieza haciéndote responsable de tus sentimientos. Para ello, la frase ha de empezar por un yo me siento, seguido de tus razones y acabar siempre con una buena relación, aceptando el punto de vista del otro. También podemos compartir lo que nos pasa con personas que no tengan nada que ver con el problema o con un amigo. Él nos dará su punto de vista y nos ayudará a encontrar soluciones. Eso sí, no caigas en criticar a otra persona porque entonces conseguirás el efecto contrario. Tu negatividad crecerá mucho más. Expresa tus sentimientos siempre que puedas. Eres humano y es natural tenerlos. Todos los tenemos. Evitar contarlos no te hará más fuerte, sino todo lo contrario, ya que está actuando en ti la ansiedad por un posible rechazo. Es muy improbable que te rechacen por sentirte mal, ya que el ser humano tiende a ser empático, pero si ocurre, no es tu problema y esto no querrá decir absolutamente nada sobre ti. Recuerda que hablar de los problemas y emociones no solo te beneficia a ti, tu entorno también sentirá que depositas tu confianza en ellos y el vínculo será mucho más reforzado. Por último, cómo identificar y expresar nuestros sentimientos. Los sentimientos son un aspecto importante de la vida de las personas, pero el problema es que muchas de ellas han sido educadas para ignorar y anular los sentimientos. Así, los mensajes recibidos en la infancia pueden hacer sentir culpables si expresas tus sentimientos de ira, vergüenza, culpa o enojo, por decir un ejemplo. En estos casos, lo que invade a la persona es una sensación de miedo porque piensa que va a herir los sentimientos de los demás, expresando los propios. El resultado de este tipo de supresión se expresa a menudo en ansiedad, fobias, depresión e inquietud, además de la adopción de una perspectiva negativa y pesimista de la vida o de la sintomatología psicosomática. Lo cierto es que los sentimientos son a menudo complejos y resulta difícil identificarlos. A veces incluso si los identificamos se hace difícil expresarlos. Es importante, por lo tanto, ser capaz de expresarlos de manera adecuada para evitar los peligros de convertirse en una persona propensa a la ansiedad y a las fobias. ¿Qué debemos saber sobre los sentimientos? Antes de aprender a identificar los sentimientos, es importante comprender algunos hechos acerca de ellos. 1. Los sentimientos implican una relación del cuerpo entero. El cerebro reacciona a los sentimientos. De este modo, durante momentos de estrés emocional, el cuerpo experimenta reacciones corporales, como el aumento de la frecuencia cardíaca, la respiración, la transpiración e incluso temblores. Estos síntomas también se presentan con los ataques de pánico. 2. Los sentimientos son influenciados por nuestros pensamientos y percepciones. La forma en que percibimos o interpretamos una situación da lugar a ciertos sentimientos. Los sentimientos también se ven afectados por el estrés y, a menudo, los pensamientos automáticos determinan nuestro estado de ánimo. Incluso, lo que percibas en el otro te hará reaccionar en consecuencia respecto a tus sentimientos hacia él. 3. Los sentimientos pueden ser simples y complejos. Los sentimientos complejos pueden ser una combinación de las emociones más básicas. Los sentimientos simples son la ira, el dolor, la tristeza, el miedo, el amor o la alegría. Los sentimientos complejos duran más tiempo y también están vinculados a nuestro proceso de pensamiento. Los sentimientos simples tienden a ser una corta duración, más reactivos y están vinculados a reacciones físicas involuntarias mediadas por el sistema nervioso autónomo. El miedo y el pánico pueden ser emociones básicas, mientras que la ansiedad es un ejemplo de un sentimiento más complejo. 4. Los sentimientos te dan energía. Si identificas tus sentimientos y puedes expresarlos, te sentirás con más energía. Sin embargo, cuando no eres consciente de tus sentimientos, estos te pueden hacer sentir alterado, cansado o deprimido. Además, los sentimientos reprimidos conducen a la ansiedad. 5. Los sentimientos son contagiosos. Si pasas mucho tiempo con una persona deprimida, es fácil que pronto tú también te sientas triste y decaído. Lo mismo pasa con el entusiasmo, por lo que es bueno pasar tiempo con gente positiva. Pero cuando retienes tus sentimientos de ira y tristeza, estos te pueden dominar y hacerte caer en un estado depresivo, por lo que es muy importante estar en contacto con tus sentimientos. 6. Los sentimientos no son correctos o incorrectos, simplemente existen. Nadie tiene derecho a decir que lo que sientas sea bueno o sea malo, correcto o incorrecto. Los sentimientos están allí. Todos los seres humanos experimentan emociones como la ira, la envidia, los celos, la tristeza, la frustración y la limitación. Y es algo completamente legítimo. No reconocerlo como tal hará que reprimas lo que creas, políticamente incorrecto, con todas sus consecuencias. 7. Tenemos la tendencia a reprimir nuestros sentimientos. La supresión de los sentimientos puede ser consciente o sutil. De niños, a veces se nos enseña a reprimir nuestros sentimientos y entonces se convierte en un hábito. El resultado es que de adulto, con mucha frecuencia, perdemos el contacto con nuestros sentimientos y no sabemos identificarlos y comenzamos a ignorarlos o retenerlos. Esto conlleva experimentar una sensación de infelicidad porque no somos capaces de identificar lo que nos hace ser felices. Por eso es tan importante aprender a identificar los sentimientos. La importancia de identificar y expresar los sentimientos. Los sentimientos retenidos consiguen manifestarse a través de varios síntomas, tanto físicos como psicológicos. El problema es que estos sentimientos retenidos llevan una carga de energía. Al no dejarla salir por sus causas naturales, se manifiestan en forma de tensión y ansiedad. Por ejemplo, aferrarse a sentimientos de tristeza durante tiempo sin darle una salida conduce a la depresión. Cuando suprimimos nuestros sentimientos durante mucho tiempo, estos pueden expresarse como dolores de cabeza, úlceras, tensión arterial alta, asma o problemas cardíacos, entre otros, conocidos como síntomas psicosomáticos. Cuando se aprende a identificar esos sentimientos retenidos, tienden a reducirse. Además, se ha encontrado que cuando negamos nuestros sentimientos, se produce tensión muscular en el cuello, la espalda y en los hombros y en los maxilares. Esa tensión acumulada es como una bomba que no quiere explotar y que se expande hacia los músculos porque no sabe salir hacia el exterior. La ira o el miedo pueden reprimirse así. ¿Cómo expresarlos? Para expresar los sentimientos y darle una salida emocional saludable, es necesario hacer lo siguiente. 1. Hablar sobre el tema. Es muy reconfortante poder compartir los sentimientos con una persona de confianza que esté dispuesta a escuchar sin evaluar. Al obtener una salida a los sentimientos, es posible sentirse aliviado y más ligero. 2. Expresarse de forma creativa. No siempre es fácil encontrar una persona para hablar que cumple con los requisitos anteriores. Sin embargo, es posible liberar los sentimientos escribiendo sobre ello o a través de una obra plástica. 3. Descargar la tristeza. Llorar ayuda a que la tristeza fluya. Llorar libera. A veces nos sentimos tristes pero no tenemos problemas para llorar. Es importante ventilar la tristeza. A veces ayuda a ver una película triste o dejarse llevar por una situación ajena. 4. Descargar la ira. La ira es la emoción más penetrable que conduce a la ansiedad y que tiene un amplio rango desde una irritación leve a la rabia externa. La ira retenida puede hacer que una persona sea propensa a la ansiedad y también pueda causar síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. Es importante aprender a controlar la ira sin retenerla y a soltarla de manera saludable para no acumularla. Y recuerda, puede que mañana sea tarde. Ve ahora mismo y diles a esas personas cuánto los quieres. Editado por Albert Lennon Productions para ti. ¡Suscríbete al canal!